El 21 pasado se realizó en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe el homenaje a los héroes nacionales de guerra santafesinos caídos en la gesta de Malvinas. La verdad que fue un acto emocionante, a mí me llena de felicidad el reconocimiento para ellos. Se cantó el himno, se hizo un minuto de silencio por los caídos en el Ara San Juan, y nuestros caídos, y bueno, después estuvieron todos los senadores, el reconocimiento se hizo por departamentos de la Provincia de Santa Fe, se dividió así para la entrega de los cuadros, y bueno, después habló un familiar, habló el presidente de la Cámara, el presidente de la Federación de Veteranos también, que es el señor Rubén Raga, que habló muy bien, la verdad que es un genio. Y nada, él dijo en un momento de que el reconocimiento de los senadores hubiese tenido que haber sido mucho antes, y no 36 años después de la gesta, lo cual, bueno, en realidad no comparto mucho sus palabras, porque yo creo que nunca es tarde para un reconocimiento, nunca va a ser tarde para un reconocimiento. Así que bueno, nada, fui con mi mamá, estuvimos ahí, encontramos a, que eso también fue buenísimo, encontramos a dos compañeros de mi papá, de la misma especialidad de él, mecánico de armamento, que bueno, ellos cuando nos levantamos, había mucha gente cuando nos levantamos con mi mamá a buscar el cuadro, y bueno, después cuando volvimos, vinieron y se acercaron ahí a saludarnos y a contarnos quiénes eran, la verdad que eso también fue emocionante, porque obviamente hubo una anécdota, como hay siempre que se encuentra a compañeros de mi viejo, contó que los habían ido, que mi papá los invitó a comer pescado a la casa, y nunca más se volvieron a ver y demás, bueno, viste, todas esas cosas emocionantes, por supuesto, que me encanta escuchar todo eso, porque es lo único que tengo, los recuerdos, fotos y las anécdotas que me cuenta mi vieja, o que me cuenta gente que realmente estuvo con él. Así que bueno, nada, la verdad yo estoy feliz por el reconocimiento, y te vuelvo a repetir, nunca es tarde, nunca es tarde, sino que cada vez que se haga un reconocimiento no importa si pasan los años o lo que sea, la idea es seguir recordándolos como debe ser.